Desafíos Matemáticos Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 3 de junio para quinto y sexto grado de la materia de educación física. El tema de hoy es jugadas estratégicas. En la sesión del día de hoy trabajaremos con algunos juegos tradicionales. Los materiales del día de hoy son una tapa de garrafón con papel adentro envuelta en cinta, 10 tapas roscas con distintos colores, cinta para marcar un globo con poquita harina o bolsa con tierra, 6 pelotas de papel, 3 de un color y 3 de otro y 2 botellas de plástico. Recuerda estar lejos de muebles o objetos, revisa que tu área esté libre de peligro y hacer buen uso del material, además de tener a la mano tu agua para hidratarte. El primer juego se llama el tacón. Para eso marca un círculo con cinta en el suelo. Dentro del círculo coloca las tapas roscas y con la tapa del garrafón trata de sacar todas las fichas del círculo. Intenta hasta lograrlo. Cuando lo logres, vuelve a meter las tapas roscas e intenta sacar solo las fichas del mismo color. Si te encuentras con alguien, lanza oportuno la tapa del garrafón, el que más tapas roscas. Logres sacar, ganará el juego. El siguiente juego se titula Pelota Petanca. Colócate en el centro del círculo. Toma un globo con harina y lánzalo. Después toma tus pelotitas, lánzalas y las pelotitas tendrán que tocar el globo. Cuando lo logres, realiza la misma actividad. Pero ahora coloca las botellas de plástico a manera de obstáculo y trata de lanzar las pelotas de manera que esquivando los obstáculos, las pelotas queden lo más cerca posible del globo con harina. Si tienes alguien con quien jugar, intenta hacer lo mismo. Cada jugador lanzará tres pelotas y aquel que logre colocar las pelotas más cerca del globo será el ganador. Intenta la actividad las veces que quieras. La siguiente actividad se llama Bolillo. Toma tus botellas y coloca una en el suelo. Con la otra golpea la boquilla de la que colocaste en el suelo y trata de lanzarla con un golpe. Marca el lugar donde cae la botella con las taparroscas. Lanza tres veces. Ahora desde el punto donde colocaste tu última taparrosca, lanza la botella para lograr que caiga dentro del círculo. No olvides hidratarte al finalizar las actividades. El señor José nos cuenta que cuando era niño jugaba a las carreras, a la cuerda, a los encantados, al yo-yo, el valero y el trompo. Los juegos tradicionales son aquellos que se van pasando de generación en generación. Si te diste cuenta, al estar en casa no impidió que los pudiéramos practicar, aunque con algunas modificaciones. El día de hoy en Ventana Creativa realizarás actividades que te involucren en la actividad deportiva. Ocuparás una mesa, vasos que pegarás en los extremos de la mesa. Ahora coloca en un extremo de la mesa donde lanzarás algunas pelotitas para tratar de encestarlas en los vasos que se encuentran en la mesa. Si tienes con quien jugar, coloca vasos en los dos extremos y cada uno tratará de encestar sus pelotas al lado contrario. Ahora, solo usen una pelota y un jugador lanzará la pelota y el otro evitará con las manos que la pelota entre en los vasos. Después intenta lo mismo, pero con dos pelotas a la vez. Los materiales para la siguiente sesión son tres vasos de plástico, tres pelotitas de papel, dos globos o bolsas de plástico grandes, cuatro triángulos de papel de rehuso del mismo tamaño y una cuerda para saltar puede ser hecha con varios agujetas. Y listo, terminamos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete solo. ¡Adiós!